¿Qué tal amigos de Atomix? Bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos al mundo de los dinosaurios de un port que... Para Switch amigos, que está buscando reivindicarse después de que se convirtiera en considerado por muchos como uno de los peores ports que había para el Switch Decidieron rehacerlo por completo y acá está, amigos, lo vamos a probar, les vamos a estar contando que nos ha parecido Porque sí, el día de hoy toca probar esta nueva versión de Ark en su Ultimate Survivor Edition para el Nintendo Switch Repito, se repitió desde cero este port después de que hace unos... hace un par de años saliera el arco original también para Switch Con un port, repito, increíblemente deficiente Les habla Defa y para todo eso me acompaña, quien va a estar hoy en los controles Y nos va a estar, por supuesto, platicando mucho más sobre este nuevo juego En realidad pensado para PC que está llegando al Switch ¿Quién saludo a mi querido Aldo? ¿Cómo estás Aldo? ¿Qué onda Defa? Pues aquí un gusto de estar compartiendo un nuevo videojuego Bueno, nuevo videojuego no, pero un nuevo... digamos que una manera de redimirse, ¿no? Ajá, un nuevo material porque sí, está acá, como les decía, la Ark Ultimate... ¿Sí es Ultimate Survivor Edition, Aldo? Sí, exactamente es esa Este, pues, digo, contarles, amigos, como les decía, hace un par de años Cuando estaba justo, creo que Ark, como en su punto más alto Se decidió hacer un port para Switch Un port que, Aldo, era... este... No, estaba bastante mal Sí Una vasca, ¿no? O sea, por decirlo menos, de verdad Era un desastre en todo sentido En cómo se veía, en cómo corría Una mierda total Para acabar pronto, ¿no? Sí Y, pues, en un movimiento La verdad es que poco común dentro de la industria La gente de estudio Wildcard, ¿no? Que está a cargo... que son los diseñadores de Ark Y quienes desarrollan Ark Y quienes publican Ark, además Ellos se publican a sí mismos Decidieron, pues, este... ¿Cómo decirlo? Pues, tirar, tirar todo lo que se hizo en su momento Para rehacerlo Y, de hecho, contratan Contratan a la gente de Group Street Games Quienes, pues, recientemente Hicieron por ahí La muy polémica GTA Trilogy Definitive Edition, ¿no? Que no gustó, no gustó tanto Yo creo que... Yo creo que con el tema de GTA La verdad es que no está tan mal Creo que lo acuchillaron más de lo que debía Pero, bueno Como sea, se contrata esta gente Y da como resultado esto Entonces, pues, empiezanos a contar, Aldo Cómo has sido este regreso de Ark Después de... Repetimos... Pues, el tropiezo Repito, tal vez Considerado por muchos como uno de los peores ports ¿No? Que había en el Nintendo Switch Claro, pues, yo creo que Para empezar Yo creo que tenemos las... Las nuevas texturas Que antes sí O sea, era... Creo que ni el 64 estaba tan dañado Ajá Como lo estaba la... La versión esta de Ark para Switch Original, sí Sí, no, estaba... Súper, súper mal Y ahora el trabajo de textura Si bien no está a la par de una PC Ni nada Sí, no Pero está mucho mejor O sea, de verdad Todo se veía borrosísimo En esa versión de Switch Y ahora, pues, todo se ve claro O sea, se ve bien Se ve muy nítido Fíjate, Aldo Ahorita lo poquito que llevamos Que este... Yo ahorita tal vez nos cuentas un poquito más De qué tipo de juego es Ark Porque a mí no me gusta en lo absoluto Pero... Tiene su público, ¿no? Y tiene, me imagino, su encanto Por así decirlo Ahorita que Aldo nos cuente un poquito más al respecto Este... Pero sí Ahorita de lo que hemos visto Creo que estoy viendo un juego Que pues se ve bien Digo, lo estoy yo viendo a distancia Aldo seguramente tendrá una opinión Como muchísimo más certera Pero lo estoy viendo bien, ¿no? Aldo, o sea, corre hasta ahorita Sí, se ve bien Lo que hemos visto Se ve bien Y se ve nítida la imagen Ya no se ven estas plastas raras Que eran muchos de los objetos Que veías en pantalla De la versión original, ¿no? Exacto O sea, ya este... Todo lo ves con claridad Las lu... O sea, las luces Las sombras Hasta lo... Hasta la parte como... Como que... Bueno, que no convence tanto Es cuando se oscurece el juego Digo, pero eso ya es en general O sea, no es nada más esta versión Es un juego muy oscuro, ¿no? Cuando se hace de noche Sí, de veras no ves nada No se ve nada O sea, necesitas una antorcha Fuerzas Porque no se ve nada Claro Que es parte de la idea, ¿no? De la mecánica del juego Sí, pues de sentirte en peligro, ¿no? En todo momento Es como la magia de esa onda Y además, amigos Otro de los grandes problemas Que tenía... Que tenía el juego Era el tema del rendimiento O sea, no... No solo... No solo la versión original De Arkham Switch Se veía como el auténtico orto Sino que... Corría súper mal, ¿no? Tenía un chorro de problemas De framerate Y acá, no sé, Aldo Tú lo que llevas jugado ¿Cómo lo has sentido? Yo ahorita repito Veo que está corriendo Pues de manera bastante decente Me imagino que el target Son 30 cuadros Cuéntanos un poquito El framerate Pues la mayoría del tiempo Va a 30 Solamente cuando te... No sé Cuando te metes en zonas Muy pobladas Así por monstruos O cosas así Ya este... Ya el juego te está diciendo No, no, no Ya le voy a bajar poquito Ya se baja como a 27 26 cuadros Ok Pero en zonas muy abiertas Así Sí, este... Corre normalmente a 30 Un poco más cerradas Con más objetos Y monstruos Y este... Ajá Ya le baja un poquito La verdad Muy bien Bueno Este... Cosa que repito También hacía falta Arreglar, ¿no? O sea Arreglar Creo que ahorita que estás En la interfaz Aldo También otra de las grandes Quejas de la versión original Es que la interfaz Se sentía como que No le habían hecho nada No, o sea La habían puesto en Switch Y ya Y en realidad es un juego de PC Acá hay que decirlo Es un juego de PC Y era como muy difícil Nomegarla ¿Hay algún tipo de cambio Aldo al respecto? Pues ahora es Un poquito más fácil moverle O sea Ajá Eh... Haz de cuenta Mover tus objetos De un lugar a otro Ver la pestaña de fabricación La de inventario Sí La de, este... Tus niveles Donde consigues más, este... Cosas para fabricar Está... Pues mejor puesta Que anteriormente Que era todo una odisea Saber qué es lo que estabas viendo Sí Sí, está como... Pues sí como... Y es un juego Sí, es un juego En el que los menús Son muy importantes Porque como pueden ver Pues el tema de los recursos Y la supervivencia Y repito, Hortaldo Nos hablará más De qué tipo de juego es Eh... Pues es importante O sea, es importante Que tengas una interfaz Con la que sea Eh... Viable interactuar ¿No? Cosa que no pasaba Con la versión original ¿No? Exacto Es... Es importante Que sea ágil también ¿No? Porque... Sí Cuando abres tu interfaz O lo que sea El juego sigue corriendo Y si alguien te está persiguiendo Pues ya valiste Mientras tú estás cambiando algo Te mataron ¿No? Claro, claro, claro Sí, eso es... Y aquí sí es más ágil Es bien importante Y creo que es buen momento Aldo De que nos empieces a platicar Digo, repetimos Yo veo... Yo veo... Este... Noche y... Y Aldo O sea, entre la diferencia Entre lo que era La versión original de Ark En Switch Con esto que ya estamos viendo O sea, neta No... No parece ni el mismo juego Güey O sea, creo que... Sí, la gente de... De Grove Street Ajá La gente de Studio Wildcard O sea, creo que eligió muy bien Irse con la gente de Grove Street Games Para este asunto ¿No? Que... Y es curioso porque Si algo también fallaba En la GTA Trilogy Era precisamente la versión de Switch ¿No? La versión de Switch Se sentía como un producto Tremendamente deficiente En muchos aspectos Eh... Y que ahora ellos mismos Hayan rescatado este barco Que parecía... Pues irrescatable ¿No? Parecía... Tú veías Ark en Switch Y decías Güey... O sea, no hay manera ¿No? De arreglar algo así Y pues ve... O sea, no... Creo que... Creo que esto que estamos... Que nos está mostrando ahorita Aldo... Eh... Pues... Bastante digno ¿No? Y bastante funcional Creo que en todo sentido ¿No? Sí, está súper funcional Sí, está súper funcional Y yo creo que los que... Los que compraron el juego Y ya dijeron No, la voy a dejar esta cosa Porque la verdad está súper mala Pues ahora pueden volver Porque para empezar Digo, la actualización es gratis Sí Por lo menos de la de gráficos Y todo eso es gratis Ya si quieren pasar a la... A la versión que va a tener Todas las expansiones Esas sí tienen que dar Una lanita más Para... Ajá Pero, o sea, si ustedes Compraron en su momento Ark original en Switch Y lo tiraron por la basura Que era Eh... Simplemente actualizan el juego Y ya se pone esta versión O sea, no están cobrando Por... Sería... Sería una mamada, ¿no? Que te cobraran por arreglar Algo tan mal hecho Eh... Sí, no Entonces... O sea, la versión original de Ark La... La... Ya la tiraron, ¿no? O sea, la versión original de Switch Ya se desechó Ya no hay manera de acceder a ella Ya es esta O sea, fue completamente reemplazada Por esta Y pues entiende, ¿no? Perfectamente Ay, ¿qué tanto te sigue ese Pichetero dactilo? ¿Es tu perrín o qué? Ah, es que lo... ¿Cómo se llama? Lo domestiqué Ándale Entonces... A ver, ¿y qué? ¿No te puedes ir a volar en él o qué? No, es que como... Hasta... Creo que como hasta el nivel 50 Te da la montura Nada más lo puedo atender Así como mascota Ah, bueno Pero sí Ok En algún punto Te puedes subir a él Y es mucho más fácil Recorrer todo el mundo Sí Y digo, eh... También, amigos Entenderlo Hay sacrificios Evidentemente Jugar Ark en Switch No es lo mismo que jugarlo En cualquier otra consola O en... En PC Que es su versión nativa Evidentemente hay sacrificios Por supuesto Pero... Pues ya Son de esos sacrificios Que creo yo Cualquier usuario de Switch Está dispuesto a hacer algo ¿No, Aldo? O sea, y si no También es un usuario de Switch Tal vez un poquito desubicado Ve qué bonita se ve el agua Y todo eso, ¿no? Sí, o sea, sí Sí, o sea, sí se tuvieron Que hacer sacrificios En algunas cosas Pero, pues El producto final Está... Está aceptable Yo lo veo muy digno Yo lo veo muy decente Sí Yo lo veo, este... O sea... No, o sea Por encima de la media Inclusive, creo yo ¿No? Sí, o sea Lo lograron hacer muy bien A pesar de que Eh... Pues el equipo que Que lo hizo Como que fue muy repudiado Pero, pues Como dices No estuvieron tan mal Esas versiones de GTA Pero, quién sabe O sea, no están tan tan mal De como la gente dice Entiendo que tienen defectos Y que no fue como Este regreso ideal Que esperábamos De tres juegos tan icónicos Como lo son La trilogía de GTA Eh... Pero ¿Cómo se llama? Repito No estaban tan tan mal Y me encanta Que le hayan dado Esta segunda oportunidad Tal vez Ahora con este Con este título En específico A la gente de Group Street Games Y estén entregando Este... Ya Podemos considerarlo Considerarlo ¿No? Al de otro De estos ports Este... Imposibles para Switch ¿No? Exacto O sea, sí Como que Lo lograron O sea Y... Pues sí O sea Lo lograron Y ahora Para quien quiera entrarle Y antes tenía la duda Ahora sí es buen momento Para poder jugarlo Ahora sí Ahora sí Las sombras ¿No? Creo que las sombras Ahorita que las estoy viendo Las sombras De la otra versión original También eran Eran de los problemas Más grandes Eran unas plastas negras Nada más ahí que No coincidían con Absolutamente nada De lo que De lo que te rodeaba Ya Ajá Ya ahorita pues Tienen sentido ¿No? Se ven muy bien definidas Y se ven muy bien logradas Y... Y también repito El tema del rendimiento Ahorita que estás corriendo Ya como En el Wilderness Este... Se ven muy bien O sea, se ven muy bien Sí tiene por ahí Sus starters Y sus caídas Ahí claras De rendimiento Un poquito Pero... Pues nada Nada creo yo Nada grave Nada grave Nada grave Aldo, creo que platicando Un poquito de Ark Digo, el porto original De Switches De 2018 Si se pasaron Ya tiene un rato Cuatro años ¿No? Entre... Entre ese desastre Y esto ya que estamos Viendo acá Pero me gustaría Que platicáramos Un poquito De qué tipo de juego Es Ark Porque... Me parece que Cuando lo anunciaron También ya hace unos años Y salió Y todo eso Como que Yo me acuerdo que lo vimos Y dijimos Ah güey Un Turok ¿No? Un juego de dinosaurios Ahí que se ve Que se ve interesante Pero pues es esta aproximación Más bien al survival Este moderno Que pues tanto Influyó Minecraft ¿No? Alrededor de todos estos juegos Pero... A ver, cuéntanos un poquito De qué tipo de videojuego Puede esperar la gente Si es que piensa En traerle algo como Ark Sí, pues Como ya habías mencionado Es básicamente Se parece mucho A Minecraft Y este Y consiste en que Tenemos que sobrevivir En... Pues en diferentes mapas Este no es el único O sea Es este Más otro Que ahorita está disponible Ajá Y después Van a ir liberando Algunos más Con el tiempo Entonces Pues eso es algo Que se agradece Y digo Esta versión Tiene algunos mapas Loqueados Pero conforme pase el tiempo Sí, ahorita hablamos De esa versión A ver No, estamos hablando Dud Del asunto De qué tipo de juego es Cuéntanos Qué tipo de juego es Qué ejemplo es Qué tienes que hacer Qué objetivos tienes Etcétera Ajá Tenemos que sobrevivir Tal cual en esta isla A base de los recursos Que nos dan Como por ejemplo Aquí nos dan No sé Este Unas vallas Que podemos recoger Para poder alimentarnos O alimentar A nuestros Dinosaurios Que podamos domar Podemos domar Básicamente todo Pero obviamente No vamos a A poder dominar Todo a la A la primera No hay que ir subiendo De nivel Ok Estadísticas del personaje Todo eso Podemos hacer Nuestra casa Le podemos poner Ahí sí Refuerzos Para que los animales No las rompan Y esto se puede hacer Tanto En pvp O sea Con otros jugadores En línea O pvp Tú solo Claro Y hay O sea Hay algún tipo De objetivo Aldo O sea Hay algún tipo De quest Algo que tengas Que hacer En específico Para progresar Hay algo De progresión De historia O algo por el estilo Al inicio No es tan específico O sea Al inicio No te dicen Tan claras Las cosas Que tienes que hacer Sobre todo Yo creo que Antes de que le pusiera Las actualizaciones No te decían nada Y ahora sí Te dicen Al inicio Te sale una cinemática En la que te aparece Como una figura Misteriosa Y te dice No pues tienes que Ir sobreviviendo Ir creciendo Y adentrarte Lo más que puedas En unas como Una especie de torres Para pues Desenglobar Los misterios De Ark Y conocer un poco De su olor Porque vas Agarrando archivos Y todo este tipo Sí Ark amigos O sea No es un RPG Ni nada por el estilo De estos juegos De supervivencia De mundo abierto Repetimos Creo que el ejemplo De Minecraft Es bueno Este No No Man's Sky En su primera versión Creo que No Man's Sky En su primera versión También Por eso No nos gustó a muchos Porque Es este pedo De ah pues estoy ahí ¿Qué hago? O sea Nada más Juntar recursos Y sobrevivir Y pues Sí O sea Más o menos Por ahí va Ahora creo que Grounded Por ejemplo Que salió hace poquito Grounded Me gustó mucho Todo lo que nos contó Sebas De la versión Ya 1.0 Porque lo convirtieron En un juego Ya con objetivos O sea Grounded También era esto Básicamente Ajá Y con historia Y todo eso Era básicamente Este pedo De ah pues Estás en medio De este mundo Y construye tu casita Y junta recursos Aquí y allá Pero Este O sea No mucho más ¿No? A Grounded Por ejemplo Si le pusieron Básicamente Quests Y creo que Ark Exacto Y no sé No sé cómo funciona El tema De sus expansiones Y eso Aldo Pero o sea ¿Qué tanto agregan O qué tanto se amplía En ese aspecto Además del tema De los mapas O sea ¿Son más dinosaurios Y eso? ¿O cómo? Y además cuéntanos Ahorita ¿Qué andas tú haciendo? Porque nada más Te va corriendo Como de un lado al otro Pero no entiendo bien Qué estás haciendo Estaría bien Que nos contaras eso Ajá Sí bueno Ahorita estoy tratando De ver dónde está mi casa Porque como ya se va Ya se va oscura De ser Ajá Entonces pude Ah ahí está mi casa Ah pues Realmente ahorita Estoy como Tratando de farmear cosas Porque Me quiero adentrar Un poco más Hacia el bosque Ajá Para llegar a zonas Con torres Y todo eso Para seguir avanzando Porque En algún punto Te puedes encontrar Con jefes Pero cuando estés Con esos jefes Tienes que equiparte Lo mejor posible Y tener así como Unas 30 criaturas O 20 De tu lado Porque si no Enfrentarte tú Solo a los jefes No 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 es una buena idea La verdad Ajá Y tiene Este Tiene combate ¿No? El juego No hemos visto ahorita Combate Según yo Eh Bueno Hace rato Ajá Hace rato Mato Mato con un dinosaurio Y ahí lo medio Matamos Pero Creo que Mientras estábamos Caminando Uno de los grandes Se comió a mis A mis Este Se comió a mis Mascotas Pobrecitos Ya valieron Pero Exactamente Y el combate ¿Cómo funciona? Digo Ahorita también estaría chido Ver un poquito más Pero ¿Cómo funciona? Pues al estilo First person shooter O sea Este Les pegas Ya sea con Como con esta antorcha Que tengo O con el pico este Que no se ve nada Como les dijimos No se ve No se ve nada Pero nada En serio Es parte de la idea Amigos del juego No es que esté mal hecho O sea Es intencional Pues esto de De no ver nada Y para que la noche Sea este momento Pues súper Pues terrorífico ¿No Aldo? Exacto Y Como que Si lo hicieron muy bien Nada más que Cuando te toca Viajar de noche Y estás muy lejos De tu De tu casa Como que dices Demonios ¿Qué voy a hacer? ¿No? Porque Para poder transportarte Entre Entre lugares Necesitas tener Dos camas instaladas Por lo menos Entonces si Está un poco Complicado Ok Si era También en Minecraft ¿No? La noche era Todo un suceso ¿No? O sea Cuando caía la noche Que te salían los creepers Y adiós ¿No? Si Era todo Era todo un suceso El tema de la De la noche Dentro de Dentro de Minecraft Los tiempos de carga Aldo También este Eran todo Un Un suceso ¿No? Ahí En el video original De Digital Foundry Me acuerdo que John Lineman Mientras cargaba el juego Se puso a jugar contra Y acabó creo que Tres niveles de contra En lo que cargaba En lo que cargaba Arc de Switch Se tardaba casi Cuatro minutos En cargar Cuando cargabas Al inicio Ahorita yo vi Cómo cargó Y tengo entendido Que está alrededor De veinticuatro segundos O sea Pasamos de Repito Casi cuatro minutos A veinticuatro segundos O sea Si la mejora Es Abismal ¿No Aldo? Si mejora bastante Antes si te tenías que Podías irte a hacer un té ¿No? Mientras estaba cargando Esta cosa Si 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 Ah no encuentro Lo que estoy buscando Es que estoy buscando ¿Qué estás buscando? Estoy buscando Una receta Para hacer como una de estas Si has visto las Estas como herramientas Que era como Unas bolas Con un este Con una cuerda Que es como para Extrangular O algo así Como una onda Como Ajá una onda Sí ajá Como una onda Ajá la estoy buscando Como la de Aplektale Exacto De hecho De hecho De hecho De hecho Estoy buscando esa Para poder domesticar A un este Un dinosaurio Pero bueno No le encuentro No le encuentro Este Bueno Sí entonces amigos Repetimos el El como se llama Eh Si la diferencia Entre la versión Original de Ark Y Y esta Está Está muy muy cabronosa Está No Es más Tu papá o tu mamá Que en su vida Juegan videojuegos Y que no notan diferencia Entre Un juego de Gamecube Y un juego de Playstation 5 Eh Van a notar Güey La diferencia No O sea Nuestro punto es No es solo un tema De que Ah mejoraron el frame Mejoraron algunas texturas Aquí y allá No O sea Era tan malo El trabajo Original Tan 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 Malo el trabajo Original Que casi casi Cualquier cosa Quisieran Lo iba a superar Pero acá La verdad La realidad es que Y no sé Tualdo que lo has estado Jugando más Eh Este O sea Se tomaron muy en serio ¿No? El tema de que se iba a mejorar Para esta versión ¿No? O sea Si hay trabajo Ahí de profundidad Bastante Bastante importante ¿No? Si o sea Como que Esta vez si se tomaron El tiempo Dijeron Vamos a A tratar de arreglar Lo que ya está ahí Como mal hecho Y Y pues si O sea Si lo consiguieron ¿No? No Como porque A veces Como que Algunos dicen No pues Le mejoramos esto Pero nada más Es un detallitito De nada ¿No? Y aquí si Como que si Le echaron ganas Digo Aquí les estoy mostrando Un ejemplo de domesticar A ver Dándoles de comer A los dinosaurios Ay que bonito Le estoy dando Le estoy dando Unas vallas Y en la parte de abajo Te dice el nivel De domesticación O algo así De que vaya a ser Tu amigo ¿No? Y ya cuando Ajá Tal cual Y cuando ya les des Las vallas suficientes Ya se te une Nada más ¿Te ayudan en combate? ¿O cómo funciona? Ajá Si te ayudan a pelear O de plano Te ayudan distrayendo al otro Y que se enfoquen En pegarles a ellos Mientras Te pongas de daño Exacto Si porque como estos Son pacíficos No hacen mucho La verdad Son herbívoros Pero si tienen Sulti rex Uff Hay que ir a matar Un rex Yo digo Yo digo que vaya Vamos a buscarlos Pero Voy a buscar A un pinche Algo malvado Yo digo A ver Vamos a buscar Si Y el ciclo De día y noche No lo No lo controla Este efecto Que se ve raro De la Antorcha No sé si es Del stream O de la captura O tu también lo ves Aldo Este Debe ser del stream Debe ser del stream A la hora que mueves La Tu no ves nada raro A la hora que mueves O sea A la hora que corres Con la antorcha Si se queda así Como el fuego tantito No Yo veo una línea Casi casi como si Fuera skin Tearing Tu también la ves Si si veo la La línea de hecho Si sale Eso Eso que pedo No Está raro Eso si es un error No Eso si debe ser Cuestión del juego Ahí la viste Ahí por ejemplo Ahí Ahí Eso Si se queda como una línea Ajá Ajá Que raro Verdad Si Parece screen tearing Wey Ok Eso si O sea Evidentemente amigos Les decimos El El trabajo De Groove Street Games Es excelente Y repetimos Es abismal Respecto a lo que ya teníamos Pero eso también No lo salva De tener algunos errores No se tu Aldo Que otros problemas Hayas encontrado Fuera de este Que ahorita mencionábamos Le has visto Algún otro problema Como marcado Más allá Aldo Creo yo De los sacrificios Lógicos Que se tienen que hacer Para que el juego Esté en Switch Pues yo creo que Tal vez En la parte Cuando es portátil Como que a veces El sol ilumina Como de más O sea Siento que está muy Como sobreexpuesta La imagen Ajá Como que está muy brillante Así Como que Como que te cega un poco Y eso es más En la parte De este En la parte De portátil Porque en tele No hay No está ese problema Eso sí Ok Y de resoluciones Aldo Como anda Tengo entendido Que bajo Pero como anda Y tú Que también lo ves Porque también Fíjate Es interesante Siempre El tema de resoluciones Porque creo que Siempre que hablamos De resolución Hay que hablar Y sobre todo en el Switch Hay que hablar Resolución y calidad De imagen O sea La verdad es que Hay de Hay de resoluciones A resoluciones En el Switch Dependiendo mucho De la calidad de imagen Buen ejemplo De ello es por ejemplo Xenoblade Chronicles 3 Xenoblade Chronicles 3 Es un juego que Pues corre en portátil A sub 20p Y en tele También a sub 1080p Pero la calidad de imagen Del juego es tan buena Que Tú ves de reojo Xenoblade Chronicles O sea Que alguien vaya junto de ti Jugando Xenoblade Chronicles 3 En el Switch En portátil Lo ves de reojo Y por momento Se llega a ver Como 7, 20p Nativo 1 a 1 En la pantalla Repito justo por La gran calidad de imagen Que tiene el juego Acá Cómo está ese asunto Aldo Cómo lo viste En temas de resolución Y de la propia calidad De imagen Pues de resolución Pues de resolución Yo siento que a veces No se mantiene tan fija Digo Según las especificaciones Según las que están dando Según 1080p en tele Y según 720 en portátil Lo cual no creo La verdad Para nada Ni cercano Creo que esos números En ninguna de las dos Variantes Ajá Así te lo pintaban Pero la verdad No llega a eso Pero pues tampoco Se hace como un desastre Digo Cuando menos Lo ves de forma nítida Ajá Se mantiene bien Y sí No va a llegar A tanta calidad de imagen Pero pues Por lo menos No es el bodrio Ajá De 220p Que estaba en la otra Sí o sea Sí Sí A ver Pelea con Ya quiero Combatarlo Ya mata Ese pinche Brontosaurio Digo Como no somos Muy fuertes Yo creo que nos va A matar de un golpe Pero bueno Vamos Ya ni modo Ya ni modo Yo con tal de ya Ver algo de chingada Soy niño violento A la vera Ya se enojó Ya se emperró Pues sí Es que la neta Ahí se ve muy bonito El juego Ese amanecer Wow Se ve mega impresionante No mames Qué cambio Estoy Estoy este Pues sí Muy impresionado O sea Repito Busquen videos Amigos Busquen videos Hace un año O dos años Nada más Busquen Arken Switch Este Para que vean La vasca que era Y vean No mire Creo que podemos Domesticar a este Món Ah sí Estaría chido Tenerlo ahí De De compa ¿No? Este se ve Sí estaría chido Es maloso Nada más que No sí Ajá Nada más que me la tengo Que acercar Y este me está Empujando para atrás Es que como ya Le habíamos pegado Está así como Vas a hacer mi compa Ajá O me vas a hablar Dice güey Me vas a hablar de comer O me vas a picotar Las rodillas Güey Oh decídete Chinga Ajá Entonces sí Yo digo Aldo Pues este Al nivel De lo que Yo ahorita Lo que estoy viendo Pues logros nivel Tipo Doom Eternal O sea De esos ports imposibles O sea Sí Ajá Tal cual A mí The Witcher 3 Sigue sin gustarme En Switch Pero corre muy bien Ah pues Tipo Tipo también Podríamos decir Este Nier Automata ¿No? Quedó bien Sí Y creo que El tema de Ark Es todavía más complicado Por el tema La onda del mundo abierto ¿No? Y que The Witcher A mí se enfrentó Con eso Y que otros juegos Por ejemplo El caso de Doom Eternal ¿No? De Doom 2016 Que normalmente Se ocupan como ejemplos De estos ports Súper bien logrados De Switch Es que pues Esos también son Mundos contenidos ¿No? No son No son mundos abiertos Y siempre 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 Que te Que hablamos De juegos de mundo abierto En En Switch Es un pedo ¿No? O sea Es cuando todo Se empieza a ir Medio al demonio Ejemplo de ello Pues Pokémon ¿No? Actualmente Que Este Eh Repetimos amigos No es tan ni cerca De lo glitchoso Que podría parecer Por todo lo que se comporta En redes sociales Pero pues también lo ves Y dices Madre Es que culero se ve a veces ¿No? Y también Por momentos También puedes decir Que bonito se ve Güey Es un juego Tan inconsistente Pokémon Scarlet Y Violet ¿No? O sea Si está raro Es súper bonito Y a veces dices Madre Si regresé al Nintendo 64 ¿No? Tal cual Y creo que ahorita Ajá Que ahorita Nintendo Quería corregirle eso ¿No? Pues ya salió un parche Pero no dicen que no mejor Así como tanto ¿Eh? La cosa O sea No cambia mucho Es que pues sí No Es algo que no va a cambiar mucho Con un Con un simple parche Con un parche O sea Nuestro punto es Amigos Pues sí ¿No? Ahí como O sea Sí hay cosas como Bien marcadas ¿No? O sea Regresando al tema La de Xenoblade Chronicles 3 Comparas Xenoblade Chronicles 3 Con Pokémon Y son juegos Pues de generaciones Completamente distintas Y ahorita lo que he visto De Arc Yo Aldo Estoy súper impresionado Súper súper impresionado Sí Sí lo lograron Sí Lo hicieron muy bien Y pues hasta eso Yo creo que la actualización No es tan Tan así Tan pesada En cuanto Ajá O sea A que ocupe tu Switch Creo que es como 6.37 GB Entonces no es tanto O sea Sí es grande Para una actualización De Switch Pero Claro En términos generales No es una gran actualización Sí no es tanto tanto ¿No? Sí Ajá Sí Y también importante Mencionarlo amigos Para esta Justo esta versión Y este arreglo Que le hicieron Se está usando La última versión De Unreal 4 Es también O sea Aquel Switch Creo que los primeros años Y la primera época De Switch Como que No y para Precisamente para cuando sale Esta primera versión De Arc De la que les platicamos Pues el Switch Tenía un año En el mercado apenas ¿No? Entonces Estaban viendo Todavía los desarrolladores Cómo Hacer funcionar Unreal 4 Bien en Switch Creo que Ya ahorita Todos estos años Estos cuatro años Que tenemos de diferencia Se notan cabroncísimos ¿No? Aldo Creo que Ese es un Velociraptor Parece un Velociraptor Es uno más chiquito Es como de los Estos de Comodo Como los Lo hiciste carnitas Sí Lo puede Cuando hace cuenta Cuando los derrotas Y caen al suelo Los puedes picar Al estilo Ya sabes Este Como destazador De carnicero Y ya te lleva Su piel Y te lleva Su carne Muy bien Sí Entonces lo que les decía Amigos Se nota Se nota muchísimo Todo este tiempo De aprendizaje Que ha habido Entre los desarrolladores Sobre todo Los estudios Que se están especializando En hacer ports Imposibles Para el Switch De como la consola Puede wey O sea Si pueden Y ya lo habíamos comentado Creo que en podcast También lo decíamos Que el tema con Pokémon No es que sea El Switch El Switch Este Tenga la culpa De esas limitaciones No El culpable De que Pokémon A veces se vea Como se ve Es de Game Freak Es culpa de Game Freak ¿No? Sí Deberían hablarle Ahí a Monolith ¿No? Porque les tira el paro Totalmente Sí O sea Es muy importante Mencionar eso amigos En las manos correctas Vean O sea Creo que este ejemplo De Ark Vean Lo que puede hacer el Switch Está mega impresionante Y así pues Ahorita a lo largo del video Hemos mencionado Muchos más ejemplos De cosas que De juegos Perdón en específico Que parecían imposibles En el Switch Y que Salen con ports Y con versiones Muy pero muy decentes Evidentemente haciendo Sacrificios importantes ¿No? Pero al final del día Con productos Muy presentables Y que corren muy bien Y están súper jugables ¿No Aldo? Creo Exacto Lo lograron Y para los que son fanáticos De estos tipos de juegos De Pues de survival Está muy bien Entonces Y sobre todo Los que son fans de Ark ¿No? Y quieren llevárselo A donde quieran Y así Sí Y que son Es un género Que ha encontrado Sobre todo Entre los más jóvenes Un nicho de mercado Muy importante ¿No? Y que se ha mantenido O sea También para el que crea Que ya nadie juega Ark Están súper equivocados ¿Eh? Sí Mantiene una base Mantiene una base De fans Muy muy importante Y creo que También el que se haya invertido En arreglar La versión de Switch Te habla mucho Del estado en el que está el juego Y lo importante Que era para O que es ¿No? Más bien para Para estudio Wildcard Tener una versión decente Y digna De Ark En algo tan importante Actualmente Como el Switch Porque repito Normalmente Los más chavos Son los que juegan Cosas como Ark Y normalmente Un niño de No sé 13, 14 años Tal vez no tenga Una consola Como un Play 5 O un Series X O mucho menos Decir una Compu para jugar Tiene su pinche Switch Lite O su Switch De día 1 Estándar O inclusive un OLED O lo que sea Y quiere jugar Ark Y que le entreguen esto A mí me parece Súper destacado ¿No? Y súper creo que Digno de resaltarse ¿No? Ay no Aquí si nos van a matar Seguramente Ya te comieron Ya te súper apañaron Bueno Sí Bueno Pero bueno Lo triste Es que si nos van a Digo Nada más para remarcarles Y el mapa es masivo ¿Verdad? Sí está gigantesco Para remarcarles Digo cuando Los maten En uno de estos juegos Van a perder Todo el inventario Ya no tenemos nada Medio de eso se trata Pero bueno Pues entonces Recomendado Entrarle Ark Ya en Switch ¿No Aldo? Después de 4 años Ya le pueden entrar A Ark en Switch ¿No? Exactamente O sea Si tenían como La duda de adquirirlo Pues ahí está O sea Ya no hay excusa Para no comprarlo Y también Si ustedes ya lo tenían Y quieren que se vea así Nada más Entren al juego Lo actualizan Y no hay ningún problema O sea Los mapas Los mapas Así como de expansión Eso sí se tienen que De que pagar aparte Pero La actualización importante Está de gráficos Y rendimiento Totalmente gratis Para todos Muy bien Pues ahí está amigos Un poquito de Ark En Switch La verdad es que Nos lo mandaron Para que lo revisáramos Y pues este Fue así de Ay cabrón Y a mí me brincó Porque yo tenía Muy en mente Justamente este pedo De que Estaba mal Era una porquería Güey La versión de Switch Y yo ¿Qué pedo? O sea ¿Quieren que otra vez Lo veamos? Y ya nos metimos A investigar Y vi Este justamente Que había Que era un cambio Así súper impresionante Le dije ¿Sabes qué? Creo que si hay que Echarle un ojo Y pues acá está Otro Otro juego Que es una de nuestra Sección de ports Imposibles En Switch ¿No Aldo? Exacto O sea Al igual que Que no sé Este año Ni era automata Tuvo un port súper bueno Creo que también Arc lo logró Totalmente 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 Pero bueno Ahí está amigos Un poquito De Arc Ultimate Survivor Edition Para el Nintendo Switch Ya disponible Ahí para que lo compren Nada más digital ¿Verdad Aldo? Me parece Sí Solo digital Este Del otro Del primer Arc Había uno físico Pero ya sabes Es la caja Con el código Con el código Que tenías Con cartucho Pero no jala el cartucho Si no descargas No sé cuántas más Ay vámonos Pues sí No son juegos Como que puedas tener Pero bueno Y ya se van a echar Al otro Este Pues invítalos Aldo Ya sabes A todo El relajo Son totalmente Bienvenidos A dejarnos Sus comentarios A dejar su like A que compartan Este video Con sus amigos Con su familia Con todos Y que también nos digan Si ustedes en su momento Compraron la primera versión De Arc Y pensaban que ya no tenía arreglo O si apenas le van a entrar A Arc En esta versión Específicamente La de Nintendo Switch Y también Que otros juegos De supervivencia Les gustan Eso estaría interesante Saber ¿No? Sí Sí Totalmente Que nos cuenten Que según yo Nuestra audiencia Aldo No tanto Porque es gente Como más De nuestra rodada Ok Single player games Sí Que estos juegos De supervivencia Como que no No acabamos por O sea Nosotros no dicen supervivencia Y pensamos en survival horror ¿No? En estas cosas Exacto ¿No? Está bastante Está bastante interesante Pero bueno Queríamos darle también cobertura Amigos Y también nos podemos hacer De la vista gorda Que estos juegos existen ¿No? Tal cual Pero bueno Este ¿Ya dijiste redes sociales? ¿Y es Aldo o Nel? Ah no Todavía no Este No olviden seguirnos En Arroba Alberto Defa Arroba Primo Sebas Arroba Aldo Guión bajo Los son uno Y Arroba Atomics Atomics Perdón Por supuesto Todos en Twitter Muy bien Háganle caso Aldo Amigos Sigan todo el contenido Que tenemos Tanto aquí en YouTube Como en Atomics Punto BG Y disfruten De Ark En su Switch Ya Ahora si ya Le pueden entrar No hay problema La cosa está Está ya buena ¿No? Y ya Ya vale Por completo la pena Pero bueno Gracias Aldo Gracias Defa Jueguen Ark Jueguen Ark Jueguen Ark En Switch Cuídense mucho amigos Y nos seguimos viendo Aquí en Atomics Bye Bye Adiós Adiós ¡Suscríbete!